Hola amigos, bienvenidos a esta serie de capítulos donde te propongo visitar sitios de Nashville. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal y por supuesto actives las notificaciones. Mi nombre es Boris Sancho y estaré guiándote por los sitios donde yo te recomiendo ir en Nashville. En este primer capítulo comenzaremos con la historia precisamente de Nashville. Te invito a que te quedes conmigo. Hoy estaremos aprendiendo de la fundación de Nashville. Los primeros pobladores de lo que ahora se conoce como Nashville fueron indios de la cultura de Mississippi que vivieron en el área alrededor de 1000 a 1400 años después de Cristo. Cultivaron maíz, hicieron grandes montículos de tierra y pintaron cerámicas hermosas y luego desaparecieron misteriosamente. Otros indios Cherokee y de otras tribus originales americanas siguieron usando el área como coto de casa. Los primeros hombres blancos que llegaron a la zona fueron comerciantes de pieles francesas que establecieron un puesto comercial alrededor de 1717. El primer asentamiento, sin embargo, no se estableció hasta 1779. Entonces estaba a orillas del río Cumberland, cerca del centro del actual centro de la ciudad. Por esa época, una banda de pioneros lideradas por el inglés James Robertson limpió la tierra y construyó una empalizada de troncos. En esos primeros años fue llamada Fort Nashville, nombrado en honor al general Francis Nash, quien ganó elogios en la nueva comunidad que entonces era parte de Carolina del Norte. En 1784, el nombre de la comunidad se cambió de Nashville a Nashville. Tennessee se convirtió en el decimosexto estado en 1796 y Nashville se convirtió en su capital permanentemente en el año 1843. En el año 1860, Nashville era una ciudad próspera que pronto sería devastada por la guerra civil. Debido a su ubicación estratégica sobre el río y el ferrocarril, la ciudad estuvo ocupada por tropas federales durante tres años. La batalla de Nashville, librada en 1864, fue la última acción agresiva del ejército confederado. En las décadas posteriores a la guerra, Nashville experimentó una vez más un crecimiento en la población, los negocios, la industria y la educación. Otra área de crecimiento fue la música country, que ha crecido hasta el punto de hoy donde Nashville se conoce como The Music City en los Estados Unidos, es decir, la ciudad de la música. Bajo su actual carta metropolitana que entró en vigencia el primero de abril de 1963, Nashville y el condado de Davidson tienen un solo gobierno con su autoridad que abarca más de medio millón de personas y unas 533 millas cuadradas, un vicealcalde y un consejo legislativo de 40 miembros. Nashville, antes de la guerra, era una ciudad muy próspera y la importancia de la ciudad como puerto marítimo la convirtió en un premio deseable como medio para controlar importantes rutas de transporte fluvial y ferroviario. Aunque la guerra civil dejó a Nashville en una situación económica desesperada, la ciudad se recuperó rápidamente. En unos pocos años, la ciudad recuperó su importante posición comercial y de transporte y también desarrolló una sólida base de fabricación. Los años posteriores a la guerra civil de finales del siglo XIX trajeron una nueva prosperidad a Nashville. Estos tiempos económicos saludables dejaron a la ciudad con un legado de grandes edificios de estilo clásico que aún se pueden ver en el centro de la ciudad. Fue el advenimiento del Grand Ole Opry en 1925 combinado con una industria editorial ya próspera lo que la posicionó para convertirse en Music City United State of America, ciudad de la música de los Estados Unidos. En 1963, Nashville consolidó su gobierno con el condado de Davidson y se convirtió así en la primera ciudad importante de los Estados Unidos en formar un gobierno metropolitano. Desde la década de 1970, la ciudad ha experimentado un tremendo crecimiento, particularmente durante el auge económico de la década de 1990 bajo el liderazgo del alcalde de aquellos tiempos, Phil Bredesen, quien hizo de la renovación urbana una prioridad y fomentó la construcción o renovación de varios monumentos de la ciudad, incluido el Salón de la Fama de la Música Country, la Biblioteca Pública de Nashville en el centro de la ciudad y el Centro Summit y también el Estadio Nissan. Hoy en día la ciudad de Nashville a lo largo del río Cumberland es una encrucijada de la cultura estadounidense y sin duda una de las ciudades de más rápido crecimiento entre Atlantas y Texas. Actualmente hay muchos planes para construir múltiples torres residenciales y comerciales en el centro de la ciudad, incluida la Signature Tower. Si se construye, este será el edificio más alto de Nashville y Tennessee, superando al antiguo edificio de Bellthouse, hoy conocido como torre de AT&T, y también se convertirá en el edificio más alto de los Estados Unidos fuera de Nueva York y Chicago, superando al Bank of America Plaza en Atlanta. Si te gustó este capítulo que con muchísimo cariño te estoy haciendo desde Nashville, Tennessee, quiero pedirte algo. Suscríbete y activa las notificaciones. Mucho contenido como este saldrá próximamente. Gracias y excelente jornada. Recuerda sonreír porque cuando sonreímos, la vida es mucho más fácil y llevadera. Gracias. 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 Gracias.